El Señor Jesús muestra lo mismo en dos parábolas, justamente para no dejar dudas de cómo funciona el reino de los cielos. En San Mateo capítulo 13, cuando Jesús habla de la parábola de la perla de gran precio, también la parábola del tesoro escondido. Las cosas con Dios funcionan de la manera que mucha gente se esquiva, mucha gente evita. La vida con Dios es hecha de sacrificio. La Biblia dice que era un comerciante de perlas, ¿no es eso? Primero él habla del tesoro escondido, dice, es semejante a un tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si él encontró el tesoro escondido, ahí cuando lo encontró con gozo, fue y lo escondió, o sea, no quería perderlo, no quería que nadie se lo quitara. Protegió aquel tesoro, él protegió, él trató de esconderlo porque él no quería correr el riesgo de perderlo. Y luego él habla también en esta otra parábola, además el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Habiendo y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue, vendeu todo lo que tenía y la compró. Usted ve que es para que nadie piense, es un error de interpretación, de traducción bíblica, no. Porque las cosas de Dios se alcanzan a través de un sacrificio total. Y no me refiero gente, apenas en sacrificio material, no. Que ese es el menos complicado. Cuando alguien sacrifica en el altar, es consecuencia. Pero usted ve que Jesús habla del reino de los cielos, que es necesario que se pague un precio. Usted ve porque que en el pasado no les era difícil que ellos recibieran al Espíritu Santo. Las cosas fluían. Pero usted ve porque ellos tenían un nivel de entrega total. El libro de Hechos de los Apóstoles menciona mucho el bautismo en las aguas. Pues usted ve que en toda y cualquier oportunidad se aplicaba el bautismo en las aguas. Esos días yo hablaba con los pastores, que cuando Pablo evitó el suicidio de aquel hombre que cuidaba de la cárcel. Y cuando Pablo y Silas estaban presos y ellos estaban cantando a Dios y adorando. Dice la Biblia que las cadenas, ellos fueron libres por obra de Dios. Y cuando él que cuidaba de la cárcel, vio eso, se quería suicidar. Y Pablo dio un grito, no, no, no lo haga, no hemos ido, aquí estamos. Entonces, aquel hombre, usted ve de inmediato, preguntó a Pablo, ¿qué hago para ser salvo? Mira que pregunta maravillosa. ¿Qué hago para ser salvo? Y Pablo habló con él, él cuidó incluso de ellos, les lavó las heridas de los azotes que ellos habían llevado. Y dice que allí mismo, inmediatamente, él fue bautizado en las aguas y la familia. Y en aquel entonces, el bautismo en las aguas exigía fe, como nunca. Cuando alguien aceptaba al Señor Jesús, era como, como no, era aceptar para ellos un enemigo público. Jesús era considerado un enemigo público. Entonces, aquellos que se bautizaban en las aguas, ya estaban preparados para las consecuencias. Preparados para pagar el precio. Entonces, usted ve que el Espíritu Santo, él se manifiesta cuando él ve ese sacrificio. Él ve esa entrega. Él ve que la persona está dispuesta a todo para lograr el reino de los cielos. Dispuesta a todo para obtener su eternidad y su salvación. Cuando dice la Biblia, en ambos casos de la parábola, y en ambos casos, que ellos agarraron lo que ellos tenían, ellos se despojaron, era para mostrar la entrega, la renuncia por el reino de los cielos. Las personas quieren al Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que ellos hacen por obtener el Espíritu Santo? Quieren la salvación, pero ¿qué es lo que yo hago por eso? ¿Será que realmente yo vivo en la vida de sacrificio? Señores, para Jesús haber mencionado dos veces, y digo que era todo, que ellos venderan todo para obtener aquello, usted ve que solo funciona así. Por eso que en la iglesia hay personas que llevan años en la iglesia. Y no son bautizadas con el Espíritu Santo. Otras llevan años en la iglesia. Y no tienen certeza de su eternidad, de su salvación. No están seguras. Que han conquistado el reino de los cielos. Nosotros estamos hablando todos estos días sobre la fe de Redeón. Y usted puede observar que antes que Dios pidiera para Redeón hacer el sacrificio material. Sacrificar el segundo toro de siete años de su padre. Dios pidió el sacrificio espiritual. Usted ve que Él dijo que Él fuera a la casa de su padre. Y destruyera el altar de quien? De Baal. La, la, el árbol, la estatua de acero, etc. Y Redeón fue. Es justamente lo que Jesús, centenas de años, más adelante habló. Que aquel que quisiera seguirlo. Él dijo, no puede ser mi discípulo. Si uno no aborrece padre, madre, hijos y hasta su propia vida. No me puede seguir. Usted ve para que Redeón obtuviera lo que él reclamó. Porque una de las cosas que él reclamó. Además de las maravillas. Era saber que Dios no era con él. Era saber que Dios no tenía la presencia de Dios. Porque él dijo para el ángel. El Señor nos ha desamparado. Esto en Redeón le dolía. Saber que Dios no estaba con él. Y él tenía sed de que Dios estuviera con él. Entonces usted ve cómo funciona el reino de los cielos. Cuando Dios le mandó que él fuera a ese altar. Él sabía que aquella actitud de quitar el altar de Baal. Y establecer el único altar. Que es el altar de Dios. Establecer su fe. Únicamente en Dios. Él tenía que renunciar. Las críticas. El odio. La gente de la ciudad. Lo odió. Lo querían matar. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es el nombre que podemos dar a este proceso? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cuál nombre que podríamos dar para este proceso? ¿Sabe cuál es el nombre de esto? Conversión. Cuando la persona quiere establecer a Dios como único Señor de su vida. A ella no le importa si la van a odiar. A ella no le importa si ella va a caer en concepto con la familia. Porque Redeón tuvo que pagar ese precio. La persona cuando ella quiere. Ella quiere su salvación. Ella quiere a Dios en su vida. Ella quiere a Dios como Señor de su vida. No le importa a ella si sus amigos le van a dar la espalda. A ella o a él no le importa si se le van a dejar solo. La gente de la ciudad pasó a odiarlo. Lo que el propio Señor Jesús dijo. Para que me sigan. Van a aborrecer a muchos. Y a sí mismo. Amén. Lo que hizo Redeón. Él estaba dispuesto. Y estuvo dispuesto a asumir la fe. Él estuvo dispuesto a perder humanamente hablando. Él perdió. Él pasó a ser mirado como aquel que se convierte para Jesús. La persona cuando realmente ella quiere ser salva. Ella quiere el reino de Dios. No le importa si le van a criticar. Si le van a llamar de Biblia. Si le van a llamar, perdóname la expresión de bobo. A ella no le importa si la familia ya no le querrá tanto. No le importa si la gente sabe. Ella quiere a Jesús. Ella quiere su salvación. Y ni modo. Tiene que ser así. Pero que es lo que pasa en los días de hoy. Las personas quieren vivir un término medio. Quieren consolidar la fe en el Señor Jesús. Con el mundo. Ella quiere consolidar la fe en Jesús. Agradar a Dios. Y agradar al mundo. Y ahí está la razón porque el Espíritu Santo no se manifiesta. Ahí está el motivo porque el Espíritu Santo no fluye en ella. Las personas vienen a la iglesia con malicia. Con sus propios conceptos. Con sus propios pensamientos. Ella no quiere desagradar a los demás. Ella no quiere renunciar al pecado. Pero ella quiere ser salva. Pero ella quiere el Espíritu Santo. No se puede. Por eso Jesús menciona dos parábolas. Y en los dos casos tuvo que ser todo. Amén. Usted puede llevar años adentro de una iglesia. Como muchos llevan años a veces adentro de una iglesia cristiana, evangélica, creyente. Pero Dios no se manifiesta. Mientras no haya un sacrificio de vida total. No hay como. Siempre estamos hablando de bautismo en las aguas. O no. Si o no. Todo el tiempo. Y hay personas que por falta de esta entrega. Ella dice así. Yo voy a pensar. Ah, yo estoy viendo. Ah, mas si yo fadio. Es un mal pensamiento. Mas si se me presenta aquello que me gusta. Aquele pecado. Yo no voy a renunciar. Y no hay como. Dios no negocia. Con él es todo o nada. Amén. Él no podría haber dicho a Redeón. Redeón, haz lo siguiente. Adiós donde hay un altar. El altar de Baal. Hazme un altar a un lado. No hace falta que te molestes con la gente. Haz un altar a un lado. De un lado queda mi altar. Y del otro, el de Baal. Con Dios es todo o nada. O Él es su Señor o nada. Dios no negocia. Dios no negocia. Y cuando el Espíritu Santo es así. Es un casamiento. La persona se casa. Él dice al Señor es todo. Dios no tiene el precio que Dios va a pagar. Pero no importa. Dios quiero. Ahí usted entiende por qué. Que el fluir del Espíritu Santo. Era muy diferente. Por la entrega. Amén. Y todo empezaba en la conversión a través del bautismo en las aguas. Ellos escuchaban la palabra. Se entregaban. Hay quienes que nos preguntan en la universal. Mas para bautizarse necesita un curso. Necesita decisión. Amén. Y es más. Me atrevo a decirles. La Biblia habla que solo hay un bautismo. ¿No es verdad? Y es cierto. Pero tal vez usted que está aquí. Dice así. Yo entré en el bautisterio. Yo fui al bautisterio. Mas yo no me entregué. Yo vengo a la iglesia. Mas no es así como usted dijo. Yo no me he sacrificado. Cuando usted. Usted transpira a Jesús. En sus pensamientos. En sus actitudes. En sus acciones. En sus reacciones. En su conducta. Sabe. Usted vive una vida no como usted quiere. Incluso. No hay ningún otro altar en la vida de la persona. Ni el propio. Porque muchos hasta dejan de agradar al mundo y al diablo. Mas hay un altar en la vida de ella. El propio. Ella se agrada a sí mismo. Las cosas tienen que ser a su manera. Las cosas tienen que ser a su modo. No funciona. Quizás usted dice. Yo ya no. No agrado más al mundo. Al diablo. Mas falta de pronto usted. Quitar su altar ahí. Que usted tiene. Ese altar suyo. El propio. De agradarse. De hacer su querer. Y usted de establecer el altar de Dios. Ahí usted verá la grandeza de Dios. La mayor de todas. Su eternidad. Su salvación. La convicción de que usted está salvo. Y, claro, el Espíritu Santo, cuando vea eso, el Espíritu Santo le cede. Amén, señores.